Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de hoy, jueves 20 de septiembre del 2018, cumpliendo los 240 años de la Fundación de San Francisco de Macorís. En nombre de todo el equipo, gracias a ustedes que nos permiten compartir todo el contenido de hoy, local, nacional e internacional. Tendremos una entrevista central en el Café Caliente con el diputado Olmedo Cava, también todas las reseñas de la Fundación de San Francisco de Macorís de aquel día de 1778, cuando se funda la Villa de Santa Ana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole el contenido de hoy en De Mañana. Gracias a Telenor Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia de las Playas Blancas, el mármol y la ballena jorobada. También gracias al Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. Y también gracias a Televiaducto Canal 17, que nos une con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca y para todo el Cibao, Canal 46, que nos abraza con Santiago, la ciudad de los restauradores. Y para todo Estados Unidos, en el 1014, en diferido, a través de Canán, a las 11 de la mañana. Y para todo Estados Unidos, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. La Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, para hoy, nos dice que hay una onda tropical en el territorio nacional, especialmente en la zona sur, mayor parte en el Mar Caribe, que está interactuando con una vaguada que se encuentra en el Canal de los Vientos y está provocando formaciones de campos nubosos, especialmente a partir del mediodía, en la zona nordeste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza. Ya para mañana, esto estará disipado y se espera también polvillo del Sahara mañana. Una situación de resequedad, por lo tanto, va a disminuir drásticamente las condiciones de lluvia, de posibilidades de lluvia y va a aumentar mucho la calor. Esta sensación térmica que estamos sintiendo, se va a sentir cada vez con más fuerza, más calor. Así que ingerir mucho líquido, vestir ropa ligeras, no exponerse a los rayos de sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Mañana estaremos recibiendo esa parte seca que va a estar incidiendo varios días por 72 horas aquí en nuestra geografía nacional. Polvillo del Sahara, otra vez, esta naturaleza está media loca, como dicen los viejos de nosotros. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Cielo medio nublado, mucha calor, posibilidades de lluvia en la región nordeste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza por la incidencia de la onda tropical y la vaguada que están interactuando en los niveles altos de la tropósfera. Bien, hoy es día de celebración aquí en San Francisco de Macorís. Doscientos cuarenta años de la fundación. Un día como hoy, la Villa de Santa Ana en 1778 se vistió de júbilo con la formación de esta ciudad a la orilla del río Jaya. Vamos a ver algo que nos tiene producción preparado de las alboradas que se estuvieron dando esta madrugada por las diferentes calles de San Francisco de Macorís, en lo que le estaremos brindando también alguna cápsula sobre la fundación de San Francisco de Macorís, que en su primera parte pertenecía a La Vega, luego en 1885 pertenecía a Moca y así sucesivamente. Vamos a producción a ver lo preparado. Gracias. Gracias. Estamos aquí señores recordando la fundación de San Francisco de Macorís, esas son parte de las actividades que tiene en su programación y está ejecutando el consejo de aquí de San Francisco de Macorís con relación a la fundación. Las alboradas, que ahí debiera estar todo el pueblo y lleno de funcionarios. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables de la vida. Yo estoy contento hoy, Francis. Hoy día es celebración. Precisamente. Sí, sí, sí. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional para tener mejores decisiones. Francis Rodríguez. Mira, Francis. Qué interesante y qué bueno que pudimos obtener, aunque sea en ese trayecto, la alborada, que, si mal no recuerdo, la banda de música recorría gran parte del centro de la ciudad de San Francisco de Macorís y nos levantaban a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana, precisamente en júbilo y levantando al pueblo que cada día se levanta a trabajar esta vez para disfrutar de un día de regocijo municipal. Las empresas, las instituciones, los ciudadanos, en general, debieran de ser los actores principales en el júbilo de tener una ciudad de 240 años. Pero a la vez de sentarnos, Fulvio, a analizar dónde estamos y hacia dónde queremos. Así es. Mira, Francis, es una ciudad relativamente joven si tú la comparas con La Vega, con Moca, con Asua, que son ciudades de 500 años. Correcto. Y nosotros tenemos 240 años. Estas diligencias que provocó que el rincón de la Villa de Santa Ana, en 1778, fuera nombrado como el inicio de la fundación de San Francisco de Macorís, se inició en el 1776, dos años antes. Un caballero de La Vega, apellido Fría, le hizo la petición a los reyes católicos de España en el 1776. Y por los asuntos de comunicación, que eran difíciles en la época, pasaron dos años hasta provocar esa firma de la fundación de la Villa de Santa Ana. Así es. Bien interesante. Precisamente, la Universidad Católica Nordestana, en el día de ayer... Y tenemos San Francisco Macorís, 240 años después. Es una ciudad un tanto moderna, cosmopolita, como le llama en su contenido toda la resolución emanada del Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís, que vale decir que el gobierno del municipio es el ayuntamiento, y que el Congreso del municipio lo es el Consejo de Regidores, y contiene, en sus considerando, que somos una ciudad cosmopolita, y que a la vez refleja el grado de superación que hemos tenido en infraestructura, empresa, movilidad, aunque no tenemos un gran sistema de transporte, pero esta es una ciudad que se puede caminar, mínimamente se puede caminar. Lo correcto sería que estuviéramos vigilados constantemente en construcciones, que hoy, lamentablemente, son muy bonitas, muy suntuosas, pero no tienen acera. Mira lo que pasa con Macorís. Cuatro distritos municipales. La mayoría de las tierras las donó la familia Tejada y de Jesús, cuya cabeza era Don Eduardo. Los documentos oficiales de la Fundación de la Villa de Santa Ana fueron firmados por Don Joaquín Julián Puello, alcalde mayor de Santiago, el escribano público Don Dionisio de la Rocha, y el apoderado general Don Juan de Alvarado. San Francisco de Macorís, hoy municipio cabecera de la provincia de Duarte, primero fue asignado a La Vega, luego a Moca en 1885, y fue por diligencia del general Manuel María Castillo, que el 2 de octubre de 1896, el dictador Ulises de Roslili convirtió el municipio de San Francisco de Macorís en distrito provincial, que se llamó Pacificador, título que le daban a Lili. Sí, en aquel entonces se le asignó como comunes el puesto de Cantonal de Matanzas, la sesión de Monte Abajo, Villa Arriba, Cantón de Castillo, entre otros. Interesante, ¿eh? Pues mira, yo te voy a decir que esa familia Tejada, ciertamente, mira ese edificio. El Palacio Municipal, ahí está el primer cementerio municipal, ese es el de las Mercedes, que aunque refleja un cierto deterioro, se le ha dado una muestra de atención, hay que decirlo, esta administración ha hecho algunos que otros esfuerzos, tanto en este como en el... Es el alogario Tenare, parece, ¿verdad? No, este es el de San Francisco, de la vía contraria, ahora está en la vía como correcta. Fíjate una cosa, te quiero decir, que soy abogado de los descendientes de los Tejada, y encontré un documento, en la última audiencia lo presentamos, del 1930, donde el Consejo de Regidores, a esos descendientes, lo excusaba del pago de las tasas municipales, por ser ellos los descendientes de la familia que donó las tierras... Interesante. ...para... Lo tengo en mi poder. Interesante. Y lo pude presentar en el Tribunal de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís, número 2, y concluíamos al fondo, respecto a la calidad de esta familia, a unos terrenos que están ubicados en la avenida Libertad, que han sido ocupados de forma ilegal por una persona, y que ha querido sacar ventaja. Ya gracias a Dios estamos en espera de fallos. Ya, mira. Pero la familia Tejada posee aún documentación de esa transacción, o esa transacción que hiciera para que San Francisco hoy fuera San Francisco. Antes, ese nombre de pacificador, que en honor a Lili se lo dieron, le duró hasta el 26 de julio de 1926. Entonces, la Cámara Legislativa del Gobierno de General Horacio Vázquez le cambió el nombre por el de Provincia Duarte, el cual mantiene hasta hoy. Ahí estamos viendo el Parque Duarte remozado. Que ha tenido varias remodelaciones. Ahí vemos la estatua del Patricio Juan Pablo Duarte y una emblemática garita o espacio céntrico del parque donde hay obras o pinturas de artistas locales. Te quería decir que anoche, precisamente, haciendo una evaluación, una retrospectiva de lo que hoy es San Francisco, que posee dos universidades, pero a la vez tiene una planta televisora como es Telenor que ha rendido sus frutos en razón del trabajo tesonero de la familia Vargas, su presidente Julio Vargas, y todo el empeño de una cantidad que supera a los 400 personas al servicio de San Francisco de Macorís y que de aquí viven tantas familias. Bueno, da gusto ver la fiesta que realiza Telenor cada año para Navidad, que ya es pronto. Me imagino que se están haciendo los preparativos. Y ya se ha tenido que aumentar el espacio utilizado en el Club Mayorita. Ahí vemos la Universidad Católica Nordestana, parte de su infraestructura, un parque realmente ecológico, dentro de ella las instalaciones, que ha dado tantos frutos profesionales de alta calidad, quien les habla es egresado de la carrera de Derecho, hemos cruzado, diplomado y en el currículum una serie de actividades. Entonces, anoche Monseñor decía, llamándole la atención al comercio, al industrial, al empresariado local y a la sociedad, de inteligir ese plan que todos y todas debemos de acuñar. Pero también decía yo, o digo yo, que esas orientaciones válidas e importantes de Monseñor en razón de que anoche también se firmaba un acuerdo con Casa y Pesca del Estado Dominicano, porque allí habrá un programa de producción de tilapias en la universidad y ya se está ofreciendo Fulvio. Si tú deseas participar, un diplomado acerca de la producción, yo lo hice, ya tú lo hiciste. Pues invito a las personas que se interesen en tener estanque, ¿cómo es que le llaman? Estanque. Estanque. Yo tengo estanque. Ok, de producción de tilapia. Sí. Acérquense a la universidad que lo están ofreciendo gratuitamente. Yo he producido tilapia en buenas condiciones. tengo aquí que pude lograr de relaciones públicas de la universidad las memorias de 40 años y si se fijan coincide con los 240 años de San Francisco de Macorís porque en 1978 se funda la Universidad Católica Nordestana y vemos toda una historia a Monseñor Mejía Vallejo dando sus palabras que le ha correspondido gobernar la universidad en esta etapa y todo lo que es la visión, misión y objetivo de esta institución que ha dado tanto y que debe de seguir siendo parte de la infraestructura de desarrollo de este pueblo conjuntamente con Telenor con las demás instituciones como Casa Abierta Juntas de Vecinos las asociaciones de productores los cacautaleros los arroceros en fin y recientemente también celebramos el aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco quiero decirle antes de irnos Francis el emblema del edificio del ayuntamiento ese edificio fue un arquitecto fue erigido en el 1945 por orden de Trujillo a raíz de pasar un terremoto que acabó con casi toda la infraestructura que había se ordenó construir el ayuntamiento fue construido por el ingeniero mocano Enrique Arturo Curiel Rojas por orden de Trujillo en forma de T y esa T es lo que simboliza la T de Trujillo es un emblema de nosotros los franco macorizanos construido en hormigón armado así iniciamos señores en de mañana recordando algunas cosas y diciendo otras de esta gran ciudad en su 240 aniversario de fundación y esto que digo debe de ser transmitido a toda la población para poder inteligir un plan de desarrollo no solamente falta la unión y diseñarlo sino transmitirlo y que la población lo haga suyo para que sea parte también esencial de ese desarrollo bueno manténgase ahí en breve volvemos esto es de mañana en 240 aniversario de la fundación de la villa de Santa Ana en el 1778 en breve volvemos ellos prefieren nuestro servicio ¿por qué? bueno mi hermano por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos además puedo traer mi seguro senado o mi tarjeta solidaridad y me regalan la montura porque con mi vista yo no invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables nos vemos mañana siempre quise ser maestro gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido tengo mejores condiciones de trabajo me formo de manera continua puedo ascender y superarme cada día más mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire tengo mi vida asegurada ser maestro es ahora mejor que nunca sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente danilo medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106 ministerio de educación el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ofertazo de septiembre del supermercado por venir nuevo cereal azucarado quality flakes 99 pesos sardinas star bell 19 pesos huevos del país 20 unidades 95 pesos arroz extra max 10 libras 199 pesos litro de leche la vaquita 45 pesos galón de cloro very clean 59 pesos ofertazo de septiembre del supermercado por venir disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche en Alguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Alguarrandi somos el pueblo 809-290-3236 Alguarrandi Light la número uno en calidad seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicatese liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante mayoya y recuerda que más barato que banshee no vende nadie supermercado almanzar tan nuestro como las guarnas calle principal número 34A las guarnas gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y le voy a dar otra cápsula la cápsula de la campana de San Francisco de Macorís este patrimonio señores esta sirena municipal el 27 de febrero de 1950 una versión cuenta que el presidente de Estados Unidos Henry Truman envió esta campana a San Francisco de California sin embargo llegó hasta los puertos dominicanos y Trujillo dijo no esta campana se queda aquí y por diligencia del ex senador Chilin Camilo quien era amigo de Trujillo se logró que la misma se instalara aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís antes funcionaba una sirena desde 1936 en la factoría Piña para llamar a sus trabajadores en horario de 6.45 y la 2 y la 6 de la tarde esto sucedió cuando Manuel de Jesús Bono era síndico en San Francisco de Macorís desde esa época señores en 1950 tenemos la sirena cuando yo vine aquí en el 81 que me senté en el parque para ir al colegio y cuando yo escuché esa sirena no me maté corriendo porque los piecitos no me daban no un niño no me daban los piecitos ha espantado a mucha gente y tuvo que sentarme ahí mismo el parque de los mártires remozado ahí está el parque remozado bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana felicidades felicidades marcorizanos felicidades francis gracias igual felicidades aquí presente gracias hermano gracias igual presente francis hasta las 12 en el día de hoy en el día de hoy porque estamos de regocijo estamos de regocijo estamos de júbilo francis felicidades para todos los nordestados bueno para los francos marcorizanos en especial los hijos de san francisco de marcoriz porque hoy nuestra ciudad cumple 240 esperamos que el comité esperamos que el comité de celebración permanente de san francisco de marcoriz pueda diseñar para el próximo año una alborada más concurrida para que la sociedad se incorpore francis yo soy de lo que de lo que pienso verdad pero ya será para el próximo año que este día y siempre lo he dicho pero de manera constructiva que este debe de ser uno de los días más grandes y más festivos para san francisco de macoriz es más yo le daría un matiz prácticamente quizás de más celebración por lo menos por este día más que las fiestas patronales pero sin restarle pero no no claro claro pero me entiende lo que quiero decir te comprendemos perfectamente caramba ojalá que sea así el próximo año porque que tenga ese nivel más o menos si tú sabes que que me corroboro contigo ya que he dicho en mi comentario que debe ser un momento también de reflexión así es de lo que hemos logrado así es de lo que aún nos falta y hacia dónde vamos perfecto debe de ser un día caramba donde porque es macoriz celebra un año más de vida de fundación pero bueno vamos a esperar que el otro el próximo año entonces pueda ser una fiesta en realidad por todo lo alto y que sobre todo la ciudadanía pueda también involucrarse formar parte en sentido general miren protestan en Miami contra restaurant que agasajó a Maduro decenas de venezolanos protestaron frente al restaurante en Miami chef que agasajó con un banquete en Turquía al presidente Nicolás Maduro una acción considerada como una burla ante la crisis social y económica que se vive en Venezuela ahí vemos la manifestación escuchemos estoy aquí porque estoy realmente indignada con el chef de este restaurante que sea capaz de hacer una gran fiesta al público de una gran comida cuando nuestro país la gente se está muriendo de hambre no podemos venir aquí a comer a este restaurante si sabemos que al mismo tiempo que nos sentamos ahí mujeres niños y ancianos en Venezuela están muriendo de hambre no podemos hacer eso con una conciencia tranquila entonces hemos comenzado un boicot hasta que este hombre decida pensar en lo que ha hecho y pida perdón a la gente de Venezuela bueno ahí está mírenlo ahí señores así que esto ha causado una gran gran un gran rechazo en esos venezolanos accidentes en otro país rechazando repito lo que ocurrió por allá en ese restaurante el agazajo contra Nicolás Maduro miren condenan dominicana condenan a dominicanas que asaltaron cuatro bancos vestidas de monjas en los Estados Unidos se trata de Melisa Aquino de 24 años su agri Pedrosa Rodríguez de 20 las mujeres fueron sentenciadas a 37 y 15 meses respectivamente así que ahí vemos las imágenes como llegaron ellas vestidas de monjas mírenla ahí increíble señores 37 y 15 meses de prisión para esas dos dominicanas que asaltaron esos bancos disfrazadas de monja como si fuera una película mírenlo ahí señores increíble caramba el presidente de Venezuela denuncia desde República Dominicana se conspira para derrocarlo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro denunció que desde este país República Dominicana se conspira para derrocarlo el mandatario manifestó que un general en retiro de la fuerza armada de su país conspira desde los Estados Unidos y República Dominicana para tumbarlo quitarlo del poder un general de apellido Baez dice que va a dar un golpe de estado en octubre lo grita a los cuatro vientos Francisco Baez borrachón muy borrachón él está metido en todas las conspiraciones declaró a corresponsales extranjeros Nicolás Maduro Baez según dijo el gobernante socialista se mueve entre Estados Unidos y Dominicana y pasa ¿verdad? y se pasa por Punta Cana así que ahí están las declaraciones las últimas que ha ofrecido Nicolás Maduro y dice repito que desde este país se conspira para su derrocamiento miren señores ya en el ámbito nacional canciller Miguel Vargas niega en República Dominicana se geste complot contra el gobierno de Venezuela escuchemos rechazamos cualquier tipo de acción de esa naturaleza ya lo habíamos expresado anteriormente pero dudo que desde nuestro país que es un país que siempre se presta a fortalecer la democracia al respecto a la soberanía de los demás países a propiciar el diálogo como salida democrática a conflictos se puede estar produciendo una acción de esa naturaleza ahí está desmentido esto por parte del canciller de la República Dominicana Miguel Vargas Maldonado vamos al ámbito regional local miren señores comunidades de San Francisco de Macorís comunidades rurales realizan una mechonada en reclamo de demandas incumplidas Huiza Aslor Mata Larga Estanzuela ayer desfilaron para seguir exigiéndole a las autoridades que resuelvan las problemáticas en esas zonas de aquí de San Francisco de Macorís escuchemos mira esta mechonada es parte del proceso de lucha que llevan los moradores de Aslor Huiza Estanzuela Honduras Laguneta entre otras comunidades que han decidido salir a protestar y a movilizarse porque lucen abandonadas las autoridades lo han engañado en numerosas ocasiones y le han prometido que le van a construir su calle y no le han construido nada nosotros estamos demandando la construcción de la carretera Estanzuela Huiza Aslor Proyecto de Terminación del Agueducto y Luz 24 horas para todas las comunidades Nosotros seguiremos en la calle el 16 y 17 del mes que entra estaremos en una huerga si las autoridades no atienden a nuestro llamado Señores ahí están parte de los moradores en esas comunidades quienes están miren lo han hecho de manera pacífica todas las actividades que hemos visto de estas comunidades y que le hemos dado seguimiento han sido de manera pacífica pero caramba tanto da la gota y miren miren que ahí está así se manifestaron en el día de ayer en la noche de ayer esas comunidades protestan por cúmulo de basura en el sector Jovo Bonito en la calle Sánchez por allá próximo a Cañada Gran así que ahí están las imágenes pero primero señores vamos a ver porque denuncian que directora cobra sin cobrar en la escuela Padre Aver Aranda de San Francisco de Macorís así que vamos a ver porque la denuncia fue formulada por la presidenta del comité de base de la escuela Elsa María Mosquea escuchemos pues ahora nos damos cuenta mediante un documento que le hemos otorgado a ustedes de que aún esa persona María Virgen Acosta es la que funge como directora aquí de dos tandas en Abel Aranda Olivier es bueno recalcar que esa persona nunca ha venido aquí la directora que nosotros reconocemos que ha estado trabajando Joanne Fernández y que esa persona está cobrando por el trabajo que hace nuestra directora Maestra ¿cómo que cobra dos tandas si en este centro solamente hay una tanda extendida? Eso es algo que nosotros no nos explicamos porque tenemos varios años ya siendo jornada extendida y no de dos tandas de dos oportunidades no también tengo conocimiento según lo que yo llego a mis manos de que también ella es coordinadora de prepara este aquí no hay prepara en la noche si hay escuela de noche para adultos pero no tenemos prepara bueno señores ahí está la denuncia verdad de que esta directora está cobrando sin trabajar en las próximas horas en el día de hoy la ADP va a sostener una reunión porque según los reportes que tenemos vamos a ver si es cierto hubo una mala información ofrecida por esas maestras y todo eso es falso y los reportes que tenemos es todo lo contrario y que la maestra que se está denunciando si trabaja es una maestra que cumple carta cabal así que vamos a ver si eso es cierto de que esa información ha sido un error por parte de esa maestra que denunció esa situación vamos a ver si protestan por cúmulo de basura en el sector Jovo Bonito ahí está calle Sánchez próximo a Cañada Grande denuncian cúmulo de basura escuchemos eso es una contaminación tengamos más de dos tengamos más de dos semanas con la basura en el medio de la calle entonces yo lo que estoy esperando a ver si hagamos un parque recreativo para los niños pero así no ahorita yo le voy a dar al síndico hasta ahorita hasta la una si está ahí esa basura a la una yo la voy a tirar ahí para el medio de la calle viene y pasa el camión por ahí y ni miran para allá tú sabes que eso produce mosquitos eso produce cualquier cosa de cualquier bacteria que coja cualquier niño la gente que va para la escuela los niños es la comunidad que está ahí le vamos a dar una oportunidad que al día resuelva eso y manda el camión ahí está exigen arreglo de calles en urbanización Campos Fernández intransitables ahí están veamos vamos a ver Denuncian precariedades En la urbanización Toribio Pianti Ahí están los solares Valdíos Ay mi madre Veamos El ayuntamiento ni viene a recoger la basura Pasan por las otras calles Y por esta calle nos pasan Una delincuencia de atracos Y ven robándose toda la gente Porque lo ven como Como si fuera Un barrio de Y un desierto Vean todos esos bloques Ahí salen culebras, ratones Y todo eso Y no vienen camiones a botar la basura Que eso es lo que queremos más Que nos den el servicio de la basura Así la gente no viene a tirar mis perros muertos para acá Todos los animales muertos Nos vienen a tirar Y para esta zona Los solares son montes Que están el tamaño de un palo de luz Y el ayuntamiento Ni pasa por aquí Y los mosquitos Y las contaminaciones Porque no nos recogen la basura Fuimos al ayuntamiento Y dijeron que la iban a mandar A recoger la basura Y por aquí no pasa el camión Mira la calle como está Y los solares Tope y dio Es el abandono que lo tienen Pero hoy que un campo Está esta urbanización Aquí esta calle Bueno ahí está Miren realizan paneles Sobre gobierno local Y equidad de género La actividad fue realizada Por la unión de mujeres Municipalistas dominicanas Undemundo Sobre la inclusión de la mujer En la política dominicana Anoy Sánchez Vicepresidenta de Undemundo Y la alcaldesa del municipio De San Juan de la Maguana Instó a las femeninas A atreverse a incursionar Escuchemos Esta es una actividad Maravillosa Que está haciendo La unión de mujeres Municipalistas En las 10 regionales Que tenemos En la República Dominicana Hoy estamos En la región Nordeste Con dos propósitos Capacitación Y también La elección De la directiva De esta región La capacitación Es acerca De las mujeres Y el liderazgo El empoderamiento De las mujeres Para Ayudar Para fortalecer El liderazgo De las mujeres Así como también El tema De transparencia En la gestión Municipal Ahí está La actividad Organizada Repito Por Undemundo En el ayuntamiento Aquí en San Francisco Inician la colocación De placas Con nombre De personalidades En el Parque Duarte De San Francisco De Macorí Así que Hay que decir Señores Que esto ha sido Muy interesante Pero miren En otro orden La unión De escritores De la provincia Duarte Anuncia Actividades A realizarse En la tercera Feria del libro Adelante Esta actividad Se enmarca Dentro de lo que es La programación De la tercera Feria Regional Del libro Cada día Participan Dos municipios Hoy le toca Las dos Aranayapimente Y San Francisco De Macorí Como es El municipio Anquitrión Como ustedes verán Ahora se va a presentar Un ballet De la escuela Juan Pablo Duarte De Vistar Valle Y además Tenemos un baile De cinta De la escuela De Pimentel Cada día Y a cada hora Nosotros estamos Desarrollando Una actividad Y le queremos Decir al pueblo Que todas las actividades Se van a desarrollar Hasta el viernes Aquí en El Club Esperanza Por problemas Que hemos tenido Con la sindicatura Que no nos quiere Ceder espacios Como es la glorieta Del parque Dios caramba Miren lo que le decía Hace un momentito Recuerden ustedes Que estas placas Con los nombres De personalidades Ilustres De San Francisco De Macorís Habían sido quitadas Por el remozamiento Que se le hizo Al parque Recientemente Bueno pues Serán colocadas De nuevo Ahí está Honor A quien honor Merece Y recordar Caramba Estas personalidades Ahí Con esas placas En el parque Duarte Yo creo que es De gran importancia Para la nueva generación Conocer quienes fueron Esas figuras Y rendirle Los honores Correspondientes Hay que decir Que otras También De nuestras Personalidades Nuestros personajes Que ya nos encuentran También serán colocadas Esas fueron ya Que fueron De la de El aniversario De los 130 10 años después Entonces Serán colocadas Otras Ya con otros Nombres Muy Interesantes Señores Miren Estudiantes De la UAS Aquí en San Francisco De Macorís Continúan Y respetando La dirección El llamado De que utilicen El puente Peatonal Continúan Continúan Provocando el caos En el tránsito Y por qué Porque los Conductores Al momento que ven Que estos estudiantes Van cruzando Deben de detenerse Y yo creo Que el objetivo De colocar Y de cerrar Estas intersecciones Fue para que el tránsito Fluya más Apenas un estudiante En el tiempo que duramos Ahí observamos Utilizar el puente Peatonal Después Miren esto Señores Hay que detenerse Para que ellos crucen Y al mismo tiempo También Ellos Arriesgan sus vidas Y entonces Estudiantes Futuros profesionales Miren esto Caramba Además La jardinera La han dañado Ahí por donde cruzan Y han creado Ese espacio Ellos Dañaron Esas matas Que estaban ahí Caramba Si no Miren esta joven Arriesgando su vida Eh No Así no Caramba Debemos de ser Un poquito más reflexivos A propósito De esa situación Las autoridades Ya de la universidad Se están reuniendo Con grupos comunes Mirenlo ahí Con grupos de la zona Y ahí se genera Entonces el tapón Grupos de la zona Para buscarle Una solución Definitiva A esa Problemática Que los estudiantes No quieren Escuchar No quieren Asimilar El agua El agua número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randilal 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámanos Llámanos al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio La número uno En preferencia Es Agua Randilal Bendiciones Hermanos del alma Franco Macorizanos Vamos a celebrar En este día Estamos de fiesta Nuestro municipio Cumple 240 años Felicidades para todos Francis Fulvio Estamos de fiesta Bye bye Sí hermano Gracias Gracias Estamos de fiesta En San Francisco De Macoriz Francis Así es Nosotros Regocijados Miren Voy a empezar Por ser San Francisco De Macoriz El festejado Esta última Información Acerca de la Tarjas Que se están Colocando En el parque Duarte Escuchen Que ya había sido Objetada Por la sala Capitular En razón De que un Grupo de Munícipes Intentara Edificar En el parque Señores Debemos de ser Comprensivos La oficialidad No se puede ver Atada A lo que un Grupo de Munícipes Quiere hacer Eso es Incorrecto Tienen valores Y sentimientos Patrióticos Todo lo que Quieran decir Pero si no Está avalado Por el Organismo Que posee Un reglamento Que indica Cómo Se puede Reconocer A una Persona O a varias Eso no es porque Un grupo Diga que Eso es lo que va Yo quisiera Que alguien me Explique La historia De ese Personaje Que está en esa Placa Eso fue De año atrás Francia Lo que estaban Ahí La placa Que estaban Ahí Fueron Remosadas Es que eran Estrellas Bueno El municipio Lo que dio Fue Estrellas Y no puso Nombre Hay nombre 230 Aniversarios Dice No Esa no era La que estaban Ahí Esa la hicieron Ahora Oh Dice 230 Aniversarios Y con Los nombres De la Persona Yo quiero Que entonces Me lo explique Porque si es La misma Situación Del otro Día Míralo Hay 230 Aniversarios Que eso fue En los 230 Aniversarios Pero ¿Quién lo hace? El ayuntamiento Que lo hicieron Y al remozar El parque Todo eso Se lo llevaron Porque si mal no recuerdo Lo que ahí existía Era algo que el ayuntamiento Había expuesto Si es el ayuntamiento Yo quiero que me lo explique Porque estamos confundiéndolo Ya, ya Pero de todas maneras Debe tener El aval Del consejo De regidores Porque hay un reglamento Que establece El mecanismo Y el modo Eran estrellas No eran cuadros Yo estaba ahí Yo era regidor Y eran unas cuantas Por lo que veo Vas a recorrer El parque Aquí no va a haber Pacio para poner gente Ahí Bueno Hay que ver Las explicaciones Que den Las autoridades Pero que es un asunto De que la autoridad Mira 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 la forma En que se da El El inicio De este día Los vehículos Del municipio Y algunos Munícipes Que quizá forman Parte del comité Permanente De celebración Es porque No estamos Comunicando No estamos Interactuando Con la sociedad Para que se involucre Y se interese ¿Me está entendiendo? Ya Algo que No me agradó Fue ver A los escritores Digustados Porque no le dieron La glorieta Para sus actividades No, espérate Los escritores Que son un patrimonio Señores Cultural De todos nosotros De todos los dominicanos Y esa asociación De escritores Franco-macorizanos Dirigida por Alodia Pichardo La profesora Dice que La están celebrando En la esperanza En el club esperanza Porque no le dieron La glorieta Ahí me parece Que hubo un malentendido Siempre Ellos han hecho Sus actividades En la glorieta Y Ojalá y se pueda Resolver Ese malentendido Es falta de comunicación Que hay Es lo que estoy diciendo Falta de comunicación Porque creo que Los escritores Se merecen los espacios Para expresar Pero cuáles escritores Que también Te voy a decir algo Hay una división Entre ellos mismos También No han concretado Un espacio Que la sociedad Lo pueda identificar Como tal Porque cada quien Hace un grupo Alodia hace su grupo El otro hace su grupo La sociedad No puede ser así Si queremos desarrollo Tenemos que integrar Un plan Donde se reconozcan Las instituciones Y se tenga Un parámetro De derechos Y de deberes Porque no es cuando Uno quiera Ni cuando uno diga Míralo ahí ¿Tú ves? Esa no es Pero en el centro Está en la No, pero no eran Las que estaban ahí Ellos lo que hicieron Son totalmente más grandes No, míralo ahí Míralo ahí Esas eran Y mira cuántas Habían cinco Puros Porque hay que tener cuidado De lo contrario No va a haber espacio Para poner Munícipe Eran estrella Con la placa en el centro Con el centro Correcto Tengo entendido Que las placas del centro Han sido remozadas Y es la que están colocando Pero es que no es posible Que se haga otro gasto Cuando tú tienes las placas Que no se destruyen ¿A dónde están esas placas? Fue que las remozaron Francis Esa misma Dicen que fue que las remozaron Sí Pero es la misma placa Dicen que es la misma placa La misma placa Bueno Remosada Bueno Eso es lo que hay que Eso es lo que Son diferentes No Francis Estas son más anchas Tú tienes la estrella Y la tienes transversal Horizontal Sí Ahora la están colocando Vertical Por eso se ve La diferencia Ahí están Mira Ahí está remozada La placa Y es lo que están colocando La misma placa Que estaba en el centro De la estrella Que aquí está horizontal En el centro de la estrella Y ellos la están colocando La están colocando Como en el paso Sí Y la remodelación Se ve en dorado Totalmente en dorado La placa No en el color que tenía Yo la voy a comprobar Sí Hay que comprobarlo Por otra parte La comunidad de Guisa La comunidad de Aslor La comunidad de Matalarga Hicieron una mechonada Anoche Ya van varias actividades Que ellos hacen Pidiendo reivindicaciones Sociales Arreglo de calles Luz 24 horas En el siglo XXI Agua potable Y resaltar Que la comunidad de Aslor Ahí está el tanque principal De San Francisco De Macorís Y ellos Matalarga Y esa zona ahí No tiene agua potable Y de una manera pacífica Volvieron Anoche Hicieron su Mechonada Para llamar La atención A las autoridades Pertinentes Sobre sus reclamos 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 Justos Reclamos Válidos Una comunidad Sin energía eléctrica A las 24 horas Se expone A la delincuencia Una comunidad Sin agua Sin calles Se expone A enfermedades A contaminación La calidad de vida Se degrada Hay que atender Estas comunidades Que están Exigiendo Sus reivindicaciones De una manera pacífica Ya llevan varias Llevan varios años También en esto A las autoridades Atención Después No estén hablando Que son violentos Es que las autoridades No resuelven Las que están puestas Para resolver No lo hacen Tal vez se necesita Una visita sorpresa Para que vayan Y la arreglen Ojalá Y sea necesario Pónganlo en un agente Y háganle Una visita sorpresa Para que el santo Valle y les resuelva Esos problemas Bueno Miren El tema Venezuela Ahora toma Matices O ribetes Que yo digo Peligrosos Porque la declaración Es alegre De Maduro Porque un Ciudadano Al que él Se indica Como terrorista O como que se yo Y borrachón El general Váez Haya visitado Punta Cana República Dominicana No puede ser Tan injusto Y tampoco serio De calificar A República Dominicana Que desde aquí Se esté haciendo Conspiración Contra él Y el Estado Venezolano Se fijan Lo que es tener Un relaciones Un encargado De relaciones Exteriores De poca calidad Y de Y de Falta de preparación Ustedes escucharon Lo que dijo Miguel Vargas No tiene carácter No tiene Diplomacia No tiene Condiciones Para ocupar Un puesto Ha sido un asalto Al erario público Esa administración Y por demás Tengo que criticar Que la diplomacia Dominicana Está en sus momentos Más Bajo Si hoy Calificaran La calidad De la diplomacia Dominicana Frente a foros Internacionales Y el rol Que deben de hacer Estuviéramos En los puestos Pésimos Ahora la acusación Que hace Maduro Un presidente Acusando A un país A un país De que Desde aquí Se conspira Para derrocarlo Señores Es una acusación Seria Es una acusación Para no tomarla Con esa liviandad Que la tomó El ministro De relaciones Exteriores De nosotros Supuestamente Este general Va Que Maduro Le dice El borrachoso Convive en Punta Cana Mucho Y en Miami Y que desde Punta Cana Y de Miami Se está Conspirando Para derrocarlo A él En Venezuela Eso Es una afrenta De Maduro Y a la vez Un alto Hay que llamarle La atención Al gobierno Dominicano De que no debe Permitir Que un Presidente En situaciones Como la que Se encuentra Maduro Utilice Escenario Internacional Para calificarnos De golpista O de estado Pivote Para producir Un golpe Debe existir Un mensaje Directo Al gobierno Venezolano Y al pueblo Y a una parte O proporción De ciudadanos Que está aquí En el país Para mí Esto basta Para describir Lo que es Tener un Ministerio De relaciones Exteriores En un incapaz En una persona Que solamente Ha ido a servirse Del erario Público Y ha servido De mecanismo Para Desmembrar Partidos Miguel Vargas Lo que está Haciendo a través Del ministerio Es Octorgando Posiciones A todo A todo el que Quiera venir Al PRD Pero con la Anuencia Desde el jefe De él Ese es el caso Francis Que Lo que él está Haciendo Es enviado Por el presidente Danilo Medina Pero en este caso Directamente Para destruir Otras fuerzas Políticas En manos De eso Es que está La política Exterior De este pueblo De República Dominicana No comprender La importancia De un ministerio De relaciones Exteriores En momentos Que la humanidad Se interlaza Conecta Y se enlaza Con lazos De buena Voluntad De respeto Mutuo Entre estados A la soberanía A los presidentes Se despacha Maduro Con esto De que desde aquí Hay conspiración A través De un venezolano Disidente De su régimen Y que viene A Punta Cana O va a Estados Unidos Como ligar A República Dominicana A esa trama Perversa Y que tenga Una respuesta De un incapaz Como Miguel Vargas Que no tiene Conocimiento De diplomacia Obviamente Bueno Tenga una respuesta Como esa Siendo nosotros Receptores Humanitarios De una cantidad Hoy indeterminada De ciudadanos Venezolanos Por la crisis Que hay allá Que bien hace El Estado Dominicano De forma humanitaria Ofrecer A un pueblo hermano Una mano amiga Mientras eso Sucede Yo espero Que el Estado Dominicano De respuesta No las pírricas Palabras De este negociante Que está En relaciones Exteriores Para destruir A los partidos Al PRM Todo lo que aparece Entre los pies Se lo llevan Ya llegará el momento De que se frenen Ya llegará el momento Yo espero que Petka Pueda Hacer su auditoría Y la cámara de cuenta A la cancillería Porque con lo que Se trabajó En el informe Que dio Alicia Ortega Sobre lo que Está pasando Señores En la nómina Del Ministerio De Relaciones Exteriores Eso es Algo Vergonzoso Aquí en Macoría Hay gente restando Que nos vayan a nombrar Países también Nos expone a nosotros En una vergüenza Mundial Gente que está Nombrado En Suiza Y viven en República Dominicana Julio Yo que he tenido oportunidad Gente nombrado en Estados Unidos Y viven en República Dominicana Por ahí tranquilo Con diplomáticos Yo fui presidente Por 10 años De la Comisión De Asuntos Internacional Y el que recuerda La cantidad De diplomáticos Que visitó San Francisco de Macoría Procurando yo Internacionalizar El municipio A través de mi gestión Como regidor Y como presidente De esa comisión Y que estuve Al frente De la preparación De jóvenes Para los modelos De Naciones Unidas Viajando a las Naciones Unidas En más de una ocasión Estudié Diplomacia Me gusta El tema Es vergüenza para ti Lo que está pasando Y ver a esto Y que diplomacia Tenemos nosotros Por eso nos tratan Un diplomático haitiano Vale como por 100 De los cogecheques Que tiene Miguel Antes de irnos Volvamos aquí A San Francisco De Macoría Y ver los estudiantes Como están cruzando La vía Que fue Remosada Y llena De plantas Ornamentales Y siguen cruzando Saliendo de la universidad Y cruzan La vía Salida Salida En agua Exponiendo su vida Señores Siguen ahí Brincando Como chivo Esa es la palabra Y no Y no cruzan Por el peatonal Mira, mira, mira Exponiéndose Y también Construyendo el tránsito Porque cada vez que pasan Hay que pararse Y se forma tremendo tapón Hay que buscarle Una solución a eso Eso no puede continuar así Las nuevas autoridades Un solo joven Un solo joven Las nuevas autoridades De la universidad Con el director Medina Que busquen la solución Para preservar La vida de estos estudiantes Y también conservar Lo que ya está ahí hecho Bueno Saludar Previo Fulvio A los amables televidentes Que a través del Guasano Están saludando Buenos días Francis Estoy de acuerdo contigo Alex no se está No se está Preocupando De lo que tiene que Ocuparse Yo todavía tengo El derrumbe Frente a mi casa En la organización Abreu Te habla Marisol Cardero Ay Marisol Sí Ayúdame por favor Con este problema Yo creo que debemos Hacer una cruzada Por esa comunidad También tiene que ser Llamado a eso Los que fundaron Ese territorio Y lo que hicieron La organización Que un compromiso Deben tener Y eso no debe Prescribir Porque ha habido Fallas Propias De 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 la construcción Y Belice Pantaleón Bueno gracias Y Belice Por estar con nosotros Nos pregunta Buenos días Y Raquel Raquel está Acompañando A su hermana Que dio a luz Dos mellizas Y que esperamos Que estén En buena salud Y en buenas condiciones Ya se integrará Con nosotros El número Que termina 2366 Bueno Él intentó Comunicarse Ya entendió Altagracia Delgado Campo Fernández De la organización Campo Fernández Para exponer Nuestra preocupación Porque los trabajos De drenaje Pluvial Que se iniciaron Estamos esperando Respuestas Desde hace casi un mes Según tenemos entendido No se le ha pagado La cubicación Al ingeniero Martinaria Quien está al cargo Y ha estado haciendo Un buen trabajo Si Eso se comunicó ayer Y Altagracia Ayer ya se le hizo Y nos van a dar La respuesta Eh Asunto Bueno Víctor Grimaldi Nos manda un vídeo Lo veremos después Este debe ser El vídeo del año Solo dura 30 segundos Pero dice Mucho Eh No sé Vamos a ver Luis Luis ¿Qué opinas de gobierno Con relación a los casos De corrupción? ¿Qué opinas? ¿Qué usted considera Sobre esto Luis? ¿El manejo De usted De gobierno? ¿Usted considera Que el gobierno Escuta funcionarios Con la dilatación No está procesos? Bueno Vamos a tener Vamos a ver Qué pasó ahí Hubo una especie De O no lo escuchaba Pero hoy Pero hoy tendremos Precisamente Al presidente Del PRM Que ya está En el CED Y va a estar Con nosotros En Café Caliente El diputado El diputado El diputado El diputado El diputado El diputado Con él hablaremos De estos temas Y mira No había visto Su presencia Y di una pincelada Que tiene que ver Con su partido Y el manejo De El PRD Que se ha Erigido Como el captador Para desmembrar Tratando De desmembrar Porque sé Que eso No lo va a lograr Porque es Un mecanismo Absurdo Del gobierno Dominicano Y Miguel Vargas Como aliado Óyame Qué alianza Tan Tan costosa Bueno Y yo recordar Mi alianza La alianza De los FNP Que no le costábamos Casi nada Manténgase ahí En breve volvemos señores En este 240 aniversario De la fundación De San Francisco De Macorís Me gusta Cuando amanece Cuanto me gustas Puedes tomar tu ser No me gusta No me gusta Me gusta Dominicana Me gusta Como eres Me gusta Tu belleza En todo lo que Quiero Dominicana Me gusta Como eres Y toma Su belleza Y abre Los brazos República Dominicana Lo tiene todo Exportador Dominicano La demanda mundial De bienes y servicios Aumenta día tras día Abriendo nuevas oportunidades De negocios Alrededor del mundo Para aprovecharlas Debes prepararte Para responder A las exigencias Del mercado internacional Vantex Trabaja para apoyarte Con financiamientos Oportunos Y accesibles Así como productos Y servicios Que aseguran y garantizan El éxito De tus exportaciones Contáctanos ahora En el año del fomento A las exportaciones Vantex te acompaña Banco Nacional Ver la dedicación Progreso Y calidad de vida De mi maestra de artes Inspiró en mi El deseo de enseñar Quiero crecer Apoyar a mi gente Influenciar positivamente Los jóvenes De mi comunidad Y con la carrera De educación Lo puedo lograr Siendo maestra Puedo vivir mejor Tener mayores oportunidades Llegar hasta donde quiero Y ser un orgullo Para mi familia Sé parte de la familia Magisterial Ven Aplica por una De las 20 mil becas Que el gobierno Del presidente Danilo Medina Ha dispuesto Para los estudiantes De excelencia En la carrera De educación Infórmate En el 809 535 8006 Extensión 103 104 105 Y 106 Ministerio de Educación Ellos prefieren Nuestro servicio ¿Por qué? Bueno mi hermano Por el buen trato y servicio Como si fuéramos familia Pero lo más importante Vine con 300 pesitos Y lo voy pagando Al pasito Por la gran variedad De montura Y los precios Súper bajitos Además Puedo traer Mi seguro sonar O mi tarjeta Solidaridad Y me regalan La montura Porque con mi vista Yo no invento Aquí están Los mejores equipos Y mejores médicos Si esta no fuera La mejor óptica No se las recomiendo Óptica máxima visión Lentes de marca Y de prestigio Al mejor precio Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Nueva Cool Malta A 18 pesos la unidad Paquete de 8 unidades Por 129 pesos Leche nido crecimiento 2,200 gramos 1,099 pesos Gratis Dos sobres de leche Pollo fresco 52 pesos la libra Galletas a viva 20 unidades 99 pesos Queso cheddar Y danés Sosua 129 pesos la libra Super oferta fabuloso 900 gramos Más suavitel Por 99 pesos Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Más suavitel Más suavitel En A la ver Te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda Con los préstamos hipotecarios de A la ver Solicita tu préstamo hipotecario En nuestras oficinas en todo el país Con la mejor tasa del mercado Y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios A la ver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales A la ver RD A la ver A la ver Asociados con el servicio Gracias por permanecer ahí con nosotros Y continuar en De Mañana Ya llegamos al café caliente Y como habíamos anunciado Tenemos la grata visita Del presidente municipal Del PRM Diputado al Congreso Nacional Ormedo Cava Buenos días diputado Que gusto tenerlo aquí Ya hacía días que lo esperábamos Si buenos días Francis Buenos días diputado Julio Reña Buenos días Buenos días a los amigos televidentes A sus órdenes Muy contento de la invitación Nosotros siempre Ustedes lo invitan En épocas especiales Aquí yo creo que Le voy a dar una oportunidad En principio Para que nos dé rápidamente Cómo después de sus primarias internas En las que ustedes trabajaron Y que demostraron Claro Que en definitiva Los partidos son los que tienen Claro que sí Y sus bases La responsabilidad de elegir Sus hombres Usted obtuvo el favor De esta comunidad De San Francisco de Macorís Cuéntenos de esa etapa Bueno, tal y como nosotros Incluso vinimos al programa Inmediatamente pasó el proceso convencional Pues el VRM realmente Es un partido que ha demostrado El único Podríamos decir En los últimos años Que ha celebrado Una convención interna De una manera Ordenada De una manera De confraternidad De hermandad Entre sus miembros Ustedes saben que no se presentó Ningún incidente Que lamentar En ese proceso Y además demostramos De que precisamente La convención Y la elección De las autoridades Y de los candidatos De los partidos políticos Deben hacerle Sus miembros y militantes Y ese era el planteamiento Que nosotros hacíamos Cuando en el proyecto De ley de partidos políticos Nosotros planteamos Que cada partido Debía celebrar Su convención Para sacar sus candidatos A la propuesta nacional A las elecciones nacionales Debía hacerlo Con su padrón electoral Y que perfectamente Nosotros estábamos Preparados para eso Bueno Coherente con esa posición Ese fue nuestro planteamiento Y precisamente Eso fue lo que finalmente Se acogió En la ley de partidos políticos O sea Yo creo que Es un gran aporte Un aporte que va Diríamos En lo que es la línea Nuestro planteamiento Nuestro principio Nuestra posición Asumida En la ley de partidos políticos Y que nosotros Lo demostramos Precisamente Con una convención interna Ejemplar Que en el caso San Francisco de Macorís Nosotros resultamos Eleitos Presidentes Del municipio Y que ya hemos Completado Toda esa parte De dirección Y el compañero Frankie Romero Salió eleito Presidente Provincial Del partido Diputado Hay muchas preguntas Por hacerle Con relación A los que Estamos haciendo hoy 240 aniversarios De San Francisco de Macorís Pero antes Quiero preguntarle Sobre este video Que ha invadido Las redes Sobre Luis Abinader Que está como ajeno A las preguntas Que le están haciendo Una reportera Sobre corrupción ¿Qué opinión nos merece? Mira Yo no quiero Caer en la especulación Porque no No es mi forma Yo lo estuve viendo En las redes Y lo vi ahora Aquí ustedes Que lo estaban presentando Y no sé A mí me parece Que Como que eso fue Algo Como preparado Entiendo yo Yo te digo Porque realmente Luis es una persona Muy respetuosa Con todos los medios De comunicación Además La pregunta Que se oye Que le hace La joven reportera Es precisamente El día a día De Luis Porque Luis Ha hecho planteamientos Bien claros Con respecto A lo que es La corrupción Del país Y cómo Combatir ese flagelo Incluso Luis es que ha planteado Por ejemplo De que deben elegirse Autoridades judiciales Independientes Con calidad moral Y de carrera Luis es que ha planteado Por ejemplo En el caso Del ministerio público De que los fiscales Y procuradores Que no sean electos Que no sean electos Por el presidente De la república Que se busque Una metodología De manera Que no sean políticos Que sean Profesionales Del derecho Y ya especialistas Con carrera judicial Que no tengan Compromiso partidario Como pasa En otros países Y de esa manera Con una justicia Independiente Es la base Realmente Entre otras cosas ¿Verdad? Porque El sistema De la corrupción Es combatirlo No solamente Con lo que se llama El régimen de consecuencias También aplicando Las leyes Hay una serie De leyes Que yo entiendo Que incluso El mismo Pérez Lo argumenta Porque es verdad En los gobiernos Pérez Se han aprobado Algunas leyes Que todo entiende Pero el problema Es que no se aplican Las leyes Y entonces El régimen de consecuencias Realmente No tiene Bueno Ahí está el caso Por ejemplo Reciente ahora De la cancillería Sí Ahí está Yo creo que La procuraduría Y además Los estamentos judiciales Tienen un caso Ahí prácticamente En bandeja ¿Verdad? Presentado Para actuar En ese caso Vamos Una pregunta Que es necesaria Tuvimos un episodio En San Francisco De Macorico Respecto A un dirigente Importante Y que Esa misma cancillería Dirigida por Miguel Lo captan Aunque no sabemos Si está nombrado O no En el paso Pero Ciertamente Que se siente Que va En una especie De salida Constante De dirigente Conquistado Hacia el PRD Como si volvieran A su casa Porque ustedes Son PRDistas Prácticamente Que se disgustaron Y Miguel Vargas Quedó con la cicla Es PRD Y hoy Ustedes formaron El PRM ¿Cómo ustedes Están abordando Enfrentando Mira Nosotros En el caso En el caso específico De San Francisco de Macorice Sabes que En el caso De Luis Ernesto Luis Ernesto Fue prácticamente Al inicio Del PRM Y yo creo Que los resultados Electorales De 2016 Indican claramente Por donde anda Del pueblo Porque a veces Estamos equivocados Algunos dirigentes Queremos subestimar Y creemos Que el pueblo Lo va a seguir A donde quiera que vaya El pueblo te sigue Cuando tú estás Con la verdad El pueblo te sigue Cuando tú estás Identificado Realmente Con sus necesidades El pueblo te sigue Cuando realmente Entiende Que tú los representas Pero cuando el pueblo Ve que realmente Tú estás divorciado Y eso lo hemos visto Hemos visto Políticos Que en un momento Determinado Tienen una aceptación Una aceptación alta ¿Verdad? Una aceptación De respeto Y de estima Sin embargo Porque eso El accionar político Y no solamente político Y no personal El manejo personal Ya de vida pública Y privada Hay que mantenerlo Constantemente Eso no es Que tú ahora es bueno Y ahorita es malo No, tú tienes que seguir Con una constante Que el pueblo Vea en ti realmente Que tú Que tú realmente Lo representa Con todo el respeto Como merece El compañero Siquio Que se fue de partido El PRM ha seguido aquí Yo diría Creciendo Normal Porque cada día Se van acercando Sectores Comerciantes Sectores Jóvenes De agrupaciones Por ejemplo Nosotros Yo he estado trabajando Con muchos jóvenes Que están En las iglesias En las diferentes iglesias Y nosotros En los próximos Se está interesando En los próximos meses Claro Porque ellos Ellos son víctimas Realmente De la situación Que se encuentra Por ejemplo Yo me he encontrado Con muchos Jóvenes evangélicos Y católicos También de la pastoral juvenil Que no pueden hacer Sus Sus encuentros Espirituales De confraternidad Y de solidaridad Que ellos celebran Porque no pueden salir De su casa Prácticamente Ustedes saben que aquí En el caso específico De San Francisco Macorís Un toque de queda Que hay casi Toda la noche Aquí no se puede salir Yo le he dicho Por televisión Le he dicho Que salgan a la calle Los funcionarios Que dicen Que se vayan A los barrios A las 9 Francis Hay que coger Aquí un lunes Un martes Un miércoles Óyeme Usted puede parar En la libertad En la calle El Carmen Para que tú veas Realmente Es increíble Una ciudad Que tiene Cientos Más de 100 mil Habitantes La parte urbana Y que tú No veas Este dinamismo Cuando tú encuentras Por ejemplo Ciudades Con 20 mil Habitantes Y demás Y tú ves A las 10 de la noche Movimiento Por aquí no Y cómo se desplaza La juventud Por ejemplo Para ir a las universidades De noche Eso es algo Uno dice No pero eso es algo Increíble 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 Vamos a permitir Que pase Con el café caliente Y una agüita Y una agüita Porque hay pregunta caliente Y hay que beber Eso Diputado Estamos celebrando Yo que vine sin tomar café Y ya estaba extrañado Y un café de calidad El café de aquí es famoso Usted lo va a probar Y se va a enamorar De este café Así es Diputado Estamos celebrando Nosotros como ciudad Los 240 aniversarios De la fundación De San Francisco De Macorís ¿Qué han hecho Los diputados Y los senadores Los diputados Y los senadores Por San Francisco De Macorís ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Ya tenemos 240 años Desfundados Mira Buena pregunta Fulvio En el caso De nosotros En el caso Ya de Como diputado Realmente Representando Un partido Que no Que la opción De opositora Que no está En el gobierno Nosotros Lo que hacemos Es normalmente Reclamar 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 Es el papel De nosotros Reclamar Lo que son Las reivindicaciones Por ejemplo En las obras De la infraestructura Sentida De nuestro pueblo Desde el Congreso Nacional Nosotros Estamos siempre Permanentemente Reclamando Que aquí Se construyan Obras Que el gobierno No invierta Realmente Lo que aporta Nuestra región Y nuestra provincia Últimamente El colega Diputado Frankie Romero Ha tomado Mucha iniciativa Respecto Que ya han sido Tomadas en el pasado Pero Él ha venido A revivir Y que bueno Y eso Nos ha llevado De que realmente El gobierno Se ha visto Una necesidad Porque a veces Creemos que Como si Fuera Una voluntad Señores Yo recuerdo Amigos Que en el 2010 Cuando yo llegué Al Congreso Nacional Cuando salí Eleito diputado Y la primera propuesta Que nosotros llevamos Como bloque Aquella vez Fue en el presupuesto 2010 Que se incluyera El 4% Para la educación El PRM El PRD En su entonces Y que hicieron Los diputados De gobierno Lo rechazaron Ellos no estaban A favor O sea ellos estaban Porque hay que decir La verdad como es Ahora es muy bueno Faltó El movimiento social Cuando el pueblo Se empodera Cuando el pueblo Se empodera Entonces ahí Vinimos nosotros Aliados Los sectores De la sociedad civil A los gremios A los sindicatos A los maestros Cuando la sociedad Se empoderó Entonces que vino Realmente En el 2010 En los acuerdos Que hicieron Los candidatos En el 2010 Estaba contemplado Que había que aplicar El 4% Por eso no salió Por una voluntad Del PLD Ni el candidato Del PLD Eso salió Por un reclamo Que realmente Se hizo Con el apoyo De la grande mayoría Del pueblo dominicano Entonces En ese trabajo Ahí estuvimos Los diputados De la oposición De San Francisco Macorís Porque los Los congresistas Del gobierno Lo respaldaron ¿Cuándo? Bueno cuando ya Realmente Era prácticamente Un consejo ¿Y cuáles reclamos Tienen ahora Los diputados? Bueno Estamos reclamando Bueno ahora mismo Hemos visto que ya La parte del hospital Que reclamamos Que se hiciera Una licitación Se hizo la licitación Ya pasó la licitación Incluso Tengo entendido Que el domingo pasado Se trajeron aquí Los contratistas Los diferentes contratistas Ya del hospital Pero estamos reclamando Las obras De San Francisco Macorís La cañada grande Como se le llama Una cañada Que tiene Años y años Y que ha sido Una promesa Incumplida De los gobiernos Del PLD Hemos estado reclamando La casa de la cultura ¿Verdad? O sea Un edificio De bellas artes Que debe tener San Francisco Macorís Y toda la región Es una ciudad Que está huérfana Realmente Para identificar Nuestros jóvenes Y nuestras promesas En el aperto Artístico Y cultural Para Para las artes ¿Verdad? Llevarla A su máximo Esplendor Y nosotros entendemos Que es una pena Y una lástima De que San Francisco Macorís Y la región Y la provincia No tenga Esa edificación Quisiera preguntarle Y otra sobra más Lo voy a llevar Al área De lo que sucedió Con la ley De partido Tiene un punto No sé De donde provino Ese punto Porque extrae De la ley 6132 Que regula La difusión Del pensamiento Y sus límites Pero pareciera Que la ley De partidos Se preocupó O los políticos Se preocuparon Por tener un control Hasta de lo que opinan Acerca de los candidatos La población O medios De comunicación El artículo 44 Que castiga O persigue A quien critique Un candidato No Tú sabes Que eso Realmente Hay una ley Con respecto A la libre Difusión Y expresión Realmente esa ley Yo creo que ese artículo Ha sido mal Tiene varias interpretaciones Pero entendemos Que en lo más mínimo Y menos nosotros Que somos partidarios Siempre De que se respete La libre Presión Y nosotros Como partido Y comunicadores Nuestros Y simpatizantes Nuestros Han sido víctimas Precisamente De esa situación O sea Que mal Podríamos nosotros Patrocinar algo Jamás Jamás Nosotros entendemos Que quizás Pudo haber ido Algo en la ley Pero cualquier Cualquier artículo Cualquier corrección Que haya que hacer Al final Se hizo Con cierta premura Porque Se quería aprobar Estaría usted dispuesto De promover Esa reforma Claro que sí De esa transformación A esa ley Porque de lo contrario Estaría Castigando La expresión Y difusión Claro que sí Lo voy a discutir Con la parte de comunicación En otro partido Pues le dejo Esa propuesta Para defender La libertad de expresión Lo voy a discutir Con ellos Porque he oído Algunas Inquietudes Muy Si se quiere Muy varias Pues le dejo Esa propuesta Muy bien Muy bien Fulvio Con respecto A la pregunta anterior Mira nosotros Hemos estado Mira Francis Las tareas de nosotros No son fáciles Nosotros también Tenemos que darle Seguimiento Por ejemplo A la ejecutoria Que no son muchas Muy pocas Pero por ejemplo Con la problemática De agua De los diferentes sectores De San Francisco Bueno aquí la estamos pasando Y Napa solamente está cobrando Tenemos que estar visitando Las instituciones Que tienen servicios Y Napa El INDI Lo hemos visitado En su momento Obras públicas O sea las instituciones Agricultura Cuando ha habido problemas Principalmente en el Bajo Yuna O sea Las tareas nuestras No son fáciles Es de reclamo Y si tú buscas Lo que es Por ejemplo De las comisiones A las cuales nosotros Pertenecemos Por ejemplo El sector eléctrico Nosotros hemos estado Reclamando 24 horas Para diferentes sectores De la provincia Diputado Ya la música Nos está indicando Que nos tenemos que ir Bueno pero eso Un primero Pero Pero que sucede Estamos comenzando Esto es Quiero preguntarle Un intermedio Ya la junta Puso fecha Para las elecciones Municipales Y para las elecciones Ya presidenciales Y congresuales Está el PRM Preparándose Para enfrentar 7 millones y medio De votantes Totalmente preparado Incluso nosotros Inmediatamente La junta presentó El calendario Ya recién En esta misma semana Tengo entendido Que fue el martes Y no me equivoco Ya el PRM En una nota de prensa Prácticamente aprobó Esa propuesta Pero había una solicitud De prórroga Que habían hecho Todos los partidos Incluyendo el partido Bueno Esa prórroga No la hizo el PRM Sin embargo Nosotros Si se quieren Pero usted es parte Del bloque De partidos En solidaridad En solidaridad Con los partidos Que pidieron la prórroga Nosotros la apoyamos Y se le dio Creo que un mes más Realmente 90 días más Bueno diputado Con usted es bueno hablar Y nos faltaron muchas cosas Claro Pero yo creo que finalmente Hipólito es PRM O para quien es que está actuando Porque veo que hizo Una asamblea De maestro De que esto Y se está queriendo Llevar el No yo creo que eso Se ha querido No tengo entendido Que Hipólito no está Envolucrado En esa parte Porque el PRM Como partido Solamente tiene Una corriente Magisterial Que era José Francisco Peña Gómez Pero que esa corriente No tampoco Es una corriente amplia No es simplemente PRM Ahí convengen Todos los sectores Que están por producir Un cambio En lo que es La dirección Del ADP Eso no es Ni siquiera Ese movimiento Gremial Magisterial No es Yo diría Hay simpatía De diferentes partidos Lo que si Estamos seguros Que esa corriente Es la que está aglutinando La mayoría Que tiene la aceptación De la mayoría De los maestros Y que es la que va a contar Realmente con la nueva dirección De la ADP A partir del día 10 de octubre El día de las elecciones De ese gremio profesional Pues muchas gracias a usted Por estar aquí Con nosotros Esperamos que se repita Y tenemos otros temitas Que debemos de abordar A ustedes no se muevan Porque tenemos más contenido En de mañana Regresamos Mezclas la fragancia De fabuloso Con una poderosa Fórmula desinfectante Y que consigues El nuevo fabuloso Alternativa al cloro Poderosa fórmula Desinfectante Y aroma por fin juntos Llena tu hogar De alegría Fabuloso Alternativa al cloro Disponible también En sobre En tu colmado favorito La Universidad Católica Nordestana UDNE Pone a disposición De todos los profesionales De la odontología De la región nordeste Y el país El diplomado avanzado En implantología oral El cual brindará Las herramientas Para diagnosticar Planificar Tratar casos ideales Y de mediana complejidad El diplomado Está compuesto Por un cuerpo docente De destacados especialistas De renombre nacional E internacional Ocho meses de duración Con 256 Horas de clases Teóricas y prácticas Todos los sábados Inscripciones abiertas Información 809-588-3505 Extensión 2226 Universidad Católica Nordestana Valoramos tu tiempo Para la próxima clase Vamos a desarrollar Un proyecto De robótica educativa Con materiales reciclables Nos vemos mañana Siempre quise ser maestro Gracias a esta profesión He logrado todo lo que he querido Tengo mejores condiciones de trabajo Me formo de manera continua Puedo ascender y superarme cada día más Mi familia y yo Gozamos de otros beneficios Como servicios médicos Y cuando me retire Tengo mi vida asegurada Ser maestro es ahora mejor que nunca Sé parte de la familia magisterial Ven, aplica por una de las 20 mil becas Que el gobierno del presidente Danilo Medina Ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 Extensión 103-104-105-106 Ministerio de Educación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Nuevo cereal azucarado Quality Flakes 99 pesos Sardinas Starbell 19 pesos Huevos del país 20 unidades 95 pesos Arroz Extra Max 10 libras 199 pesos Litro de leche La Vaquita 45 pesos Galón de cloro Very Clean 59 pesos Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche En los arreglos y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores Un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Compromiso Dedicación Entrega ¿Quién es? Esa mano está en el controlador Así somos Gente con manos de amor Que trabaja por lo tuyo Y lo de todos Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes Inspiró en mí el deseo de enseñar Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad Y con la carrera de educación lo puedo lograr Siendo maestra puedo vivir mejor Tener mayores oportunidades Llegar hasta donde quiero Y ser un orgullo para mi familia Sé parte de la familia magisterial Ven, aplica por una de las 20,000 becas Que el gobierno del presidente Danilo Medina Ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 Extensión 103, 104, 105 y 106 Ministerio de Educación En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda Con los préstamos hipotecarios de Alaver Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país Con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD A Alaver, asociados con el servicio Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Nueva Cool Malta A 18 pesos la unidad Paquete de 8 unidades Por 129 pesos Leche nido crecimiento 2,200 gramos 1,099 pesos Gratis Dos sobres de leche Pollo fresco 52 pesos la libra Galletas a viva 20 unidades 99 pesos Queso cheddar y danés sosua 129 pesos la libra Super oferta fabuloso 900 gramos más suavitel por 99 pesos Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos Y todo lo necesario para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco de Macorís con Trovas Kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 Te mía perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era y Alvid Por reconocer internacionalmente La calidad y tecnología de Agua Rosa Por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud hermosa Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana 50 años Farmacia San Rafael En agradecimiento a la felicidad por estos 50 años de servicios Farmacia San Rafael te premia en grande Por cada mil pesos de compra Por persona en efectivo O tarjeta o diferencia de seguros Recibirá boletos para participar En rifa de motocicletas TV Smart Nevera Votando la puerta por la ventana Como tú te lo mereces Participas en todas nuestras sucursales Santo Domingo, San Francisco de Macorís Y recuerda que tenemos sucursales Y recuerda que tenemos sucursales nuevas En la calle Castillo 187, sector Holguín Y en Guisa En el kilómetro 3 de la carretera Anagua, San Francisco Sorteo que se va a celebrar en diciembre En el 2018 Farmacia San Rafael A montar la gente Darle nevera y televisión En su 50 aniversario Supermercado Almanzar Les recuerda que no tiene que salir De las Guaranas Porque lo tiene todo En un supermercado Usted encuentra todo Óigame que se lo digo Vaya Visite Supermercado Almanzar Un supermercado por departamento La primera imagen es de cuidado personal Delicatez El licor estoa El centro de atención de Telenor Que allí usted puede pagar Inscribir Nuevos servicios de Telenor En supermercado Almanzar En las Guaranas Quien tiene además Los vegetales más frescos Los productos siempre de calidad Y las grandes atenciones De su personal Aceptamos tarjeta Solidaridad Supermercado Almanzar En las Guaranas Es el número uno Si tú quieres verte bien Con parón y bonito Y también cuidar tus ojos Óptica Máxima Visión Solo marca Solo prestigio Los mejores lentes De primerísima calidad Esos cristales de última generación También esas monturas De todos los colores Que se acomodan a tu contorno facial Óptica Máxima Visión Solo prestigio Ahí en la calle Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Análisis de la vista gratis En Óptica Máxima Visión Solo marca Solo prestigio Usted encuentra La solución A su vista Y también Se ve bien Porque Óptica Máxima Visión Es solo marcas Solo prestigio Julio Necesitas vender Tu propiedad Tu casa apartamento O solar O local comercial Pero Ha pasado mucho tiempo Sin lograr el éxito Ya la solución Está aquí Remax Óptimo Ha llegado a San Francisco Es tiempo De que eso cambie Ven a la feria De la vivienda Remax Con el auspicio Del Banco Popular Agiliza la venta De tu propiedad Aprovechando las múltiples Facilidades de feria Que además incluye La rifa de un Carro Celo kilómetro Kia Picanto 2018 Llámanos Ahora mismo Y síguenos En las redes Vender tu propiedad Nunca fue tan fácil Remax Óptimo Garantía De inversión Para toda la vida Estamos En la Plaza Caribe En segundo nivel Módulo 108 Ya saben Vender Nunca había Había sido tan fácil Tu propiedad A través de Remax Óptimo En San Francisco De Macorís Lo que saben Realmente Del negocio Inmobiliario En todo el país Y el mundo Y ese Kia Picanto Rojo Que está bonito Francis Nítido Dicen los muchachos Ese es final Me ha gustado La palabrita Que han acuñado Los jóvenes Ese es final Ese es final Y después de saber Que el gobierno Gasta 10.2 millones De pesos Diario En publicidad Vamos a escuchar El comentario central Que hoy les toca Francis Rodríguez Que no pone Ni un peso Bueno Gracias Julio Amable televidente Hoy es día De regocijo Municipal 240 años De fundación De esta Heroica Tierra De San Francisco De Macorís Que tú Ha tenido Tantos episodios En la vida De luchas Y de Acontecimientos Importantes Y de hombres Valerosos Y de mujeres También Aquí San Francisco De Macorís Tiene la mayor Oportunidad Y es de poder Inteligir un plan Que se adapte A un proceso De desarrollo Como decía Monseñor Anoche Que nos motivaba Y que daba Unas pinceladas Viniendo de él Que dirige Una de las instituciones Del desarrollo De esta región Y que está Comprometido A producir Bienes Colectivos Y esos bienes Colectivos Solo se lograrían Cuando conectemos No solamente La condición De inversión En los actores Principales Que tienen La infraestructura O el ecosistema Comercial De este pueblo Escúchenme bien Voy a hablar En términos académicos En parte Pero otra parte En términos llanos La infraestructura De producción Que se Centra En lo que es La vida productiva De San Francisco De Macorís De donde Devienen los salarios De la subsistencia De los ciudadanos Y por ende De la economía De este terruño Es el constante Esfuerzo Por producir Bienes Públicos Y sociales Que debe estar Interactuado No solamente Con el sector Privado Porque De donde viene La misma Impulsación Es del estado Es del estado Ya que el estado Tiene la responsabilidad De ayudar A dirigir O a proyectar Los bienes Del municipio De San Francisco De Macorís Con ello El ayuntamiento Y las autoridades Y el sector privado Sectores sociales Inteligir Ese plan Y nosotros Como medio De comunicación Que formamos Parte de esa Infraestructura De desarrollo Hacerlo Sentarnos En la mesa Y producir Ese plan Tan anhelado Y así Hacer cumplimiento De la estrategia Nacional De desarrollo Basado En nuestra Propia Experiencia Oígame bien En nuestra Propia Experiencia Escucho A mucha Gente Hablar Y dar Opiniones Y en fin Yo tomo La de Monseñor Fausto Mejía Que en razón De firmar Un acuerdo Con Casa Y pesca Del estado Se van a producir Tilapias En la universidad Como un proyecto Piloto Que ojalá Sea Para que muchos Desarrollen El negocio Y consumamos Más Alimento A más Bajo costo Pero también Con mayor Contenido Nutricional Eso es parte Del desarrollo Lo entendemos Yo como político Como comunicador Como municipalista Aspiro A que eso Se concrete Pero a la vez Que se involucre Una campaña Real Del marketing De la ciudad Donde se proyecten Nuestros valores Donde se proyecten Nuestros objetivos Y que la población Abajo Conecte con ese plan Que ayude Como colaborador En las empresas Que trabajan A ese diseño O a ese cumplimiento De tareas Estoy hablando Estoy hablando Claramente De un plan De desarrollo Quiero aportar Desde mi posición Desde mi Humilde Pensamiento Para que se pueda Concretar Todo eso Que se ha plasmado O se ha planteado Que ahora resulta Ser la tercera El tercer encuentro Que Monseñor Realiza Para que esos sectores Productivos Que son los que Motorizan La inversión En el municipio La provincia De Duarte Y la región Del nordeste Conjuntamente Con lo público Conjuntamente Con lo social Hagamos Una ciudad Tenemos experiencia Interesantísima Ciudades inteligentes Israel es un pionero Utilizando la tecnología Para solución De asuntos complejos Seguridad Movilidad Fabricación De viviendas Inteligentes Conexión directa El estado Con El visitante Eso aspiro yo Tener La oportunidad De plasmar Un proyecto De ese tipo En mi pueblo San Francisco De Macorís Y que acompañemos Todo a 240 años Ese plan Es mi propuesta Es mi orientación En otro orden Yéndonos aquí A San Francisco De Macorís Ayer Necesariamente Me vi obligado A criticar Una posición Del actual Alcalde Alestía Respecto Respecto A la disposición De la basura En comercios Y viviendas De la ciudad De San Francisco De Macorís Y decía Que era imposible Que era imposible Que se atara A la sociedad A que si tiene Un día De recogida De basura Esto Debieran De permanecer Vigilantes Hasta que el camión Llegue Para poderla sacar Muy por el contrario Lo correcto Es Que se saque La basura Justo En el día Que se va A recoger De no suceder Lo que si podría Pedir el alcalde Para que no Permanezca Esa basura Que vuelvan Y la coloquen En un lugar De la casa Para que no se vea La ciudad Afectada De cúmulo De basura Es lo mínimo Que se puede hacer De volverla a recoger Hasta esperar Que el servicio Se regularice Porque es posible Que un camión O los camiones Se averíen Tengan fallas O que un personal No pueda asistir Por múltiples razones Y se quede El día Hoy es jueves Jueves Le toca Muchos sectores A las 7 de la mañana Me imagino Están esos vehículos Transitando la ciudad Deje su basura Se va A su trabajo Y sigue A su vida normal Porque el municipio Trabaja Esa es mi visión Y creo que El alcalde Se ocupa Vuelvo y repito De aspectos Que le pueden quitar Mucho tiempo Cuando se está necesitando De una orientación Directa En la municipalidad Sigo en lo municipal He tenido la información De que la nueva presidenta Del consejo de regidores De San Francisco de Macorillá Tuvo su primera sesión El artículo 51 De la misma ley 176 Establece Que en los próximos 15 días A la toma De posesión El consejo Se debe abocar Exclusivamente Porque lo dice Aspectos administrativos A reasignar Quienes van a dirigir Las distintas Comisiones Permanentes Para posteriormente Acepten Estas posiciones Los regidores Que se indican En esa planificación Que debe hacer La presidenta Así como crear Propicio Quien será Su secretaria O en el orden administrativo De la sala Si hay algún cambio Su equipo De trabajo Eso no se produjo En la primera sesión Al parecer Tendremos más atraso De decisiones Que están pendientes De ser conocidas Por la sala Para poder Tener Continuidad De la gestión De lo municipal Vamos a darle paso A una llamada De un amable televidente Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Denos retorno Sí De El televisor Que está harto Sí ¿Cómo no? Es El de Las Guaranas Ah Las Guaranas Un saludo ¿Cómo están? Gracias por llamar Ahí saludo a todas Las Guaranas Y al supermercado Almanza Ay gracias Es la presidenta De la unión De juntas Ah ¿Cómo está usted? Sí Díganos Es para Avisarle Al pueblo De las Guaranas Que se recuerden Que hoy Tenemos Una marcha Con encendido De velas A partir De las seis De la tarde Y nos vamos a reunir En la entrada De los jardines Por el agua potable Muy bien Porque el gobernador Nos dijo Que él viene aquí A las Guaranas A dos veces A la semana Y que él no ve Esa necesidad Tan grande Que hay aquí Como yo se la planteé ¿Cómo así? Aquí no tenemos Agua potable A él le dicen Que sí Que hay agua Pero que Yo le dije Que vamos Por los sectores Para que vean La situación De las Guaranas Es enfermedad Que nosotros Tenemos No es agua potable Porque esos Pozos tubulares Lo que emanan Es agua contaminada Aquí hay mucho cáncer Muere mucha gente De cáncer Y esto tiene que ver Con el agua Pues repita la fecha Es hoy Es hoy ¿A qué hora? A partir de las seis Que vamos a reunir En la entrada De los jardines Vamos Hasta el tanque Ok Muy bien Pues gracias por Gracias a ustedes Bien Gracias por llamar Y utilizar este medio Que es un medio plural Y de información Precisa y veral Francis tenemos Cuando tú concluyas La maestra Entonces En relación A lo municipal Se requiere Verdaderamente De una comprensión De que la municipalidad Aspira A producir Desde ese ayuntamiento Los bienes públicos Municipales Que satisfagan Las exigencias De nuestros municipios En el catastro Yo sé que ya Se han firmado Los distintos Contratos Vaya donde María Pídale Vaya con su recibo Que ella tiene Ya firmado Porque frente a mí El alcalde firmó Una cantidad Eso Tiene que ver Con la administración Y el cumplimiento De la responsabilidad Que tienen Vayan Vamos a Y hasta aquí Dejo el comentario Porque sé que Ya falta poco tiempo Muchas gracias Francis Por tu comentario Vamos a escuchar Que nos Tiene que decir La maestra Que en el parte De la noticia Apareció Como que Trabajaba Que no trabajaba En un centro escolar Que estaba Cobrando sin trabajar Vamos a escucharla Desde el año 2007 Que yo participé En un concurso Para dirigir La escuela Padre Abel Aranda Que en ese entonces Tenía disponible El espacio Yo concursé Y gané El concurso Pero como había Una necesidad En la escuela Padre Brea Con respecto al programa De educación Para adulto prepara La directora De distrito De ese entonces Margarita Vásquez Me envió A dirigir Ese programa En la tanda Nocturna Y sabatina Que dicho sea De paso Son dos liceos Que tienen Dos códigos Distintos Y una población De estudiante Distinta A partir De una comunicación Que envió El ministerio De educación Recientemente Donde el personal De prepara No podía ser Nombrado Sino contratado La directora De distrito De este entonces Mariel Santos Mora Que ahora es La directora Regional Me envió A dirigir En la tanda Vespertina La escuela De capacitación Laboral San Martín De Porres En sustitución De la maestra Altagracia Doña Tata Como le dicen Pues fue jubilada Luego La tanda Sabatina La directora De Lidania Actual directora Del distrito Educativo 0705 Me envió A dirigir La tanda Matutina De la escuela De capacitación Laboral San Martín De Porres Que está ubicada Al lado del palacio De justicia De esta ciudad Y en el marzo De este año El ministerio De educación Tomó la decisión De contratarme Para dirigir Para dirigir El programa Prepara Sabatino Entonces No sé De donde Ha surgido Esta motivación De esa maestra Es decir Que yo No trabajo Donde yo Tengo todas Las evidencias Y San Francisco De Macorís Sabe El trabajo Que yo he hecho Los medios De comunicación Han ido A grabar Todas las actividades Que se realizan En Prepara Y que se realizan También en la escuela De capacitación Laboral San Martín De Porres Yo espero Que esto sea Clare En beneficio De mi persona Y de todo el trabajo Que hemos venido Haciendo En beneficio De San Francisco De Macorís Realmente no sé Porque no conozco La maestra No conozco Si hay alguna Intención Realmente no sé Yo misma Igual que muchas personas Que me han llamado Estamos totalmente Desconcertadas Con esa información Que ha salido En los medios La postura Del distrito Es el apoyo Total A María Virgen Acosta Ya que nosotros Sabemos Y de hecho La hemos designado Recientemente A la tanda matutina En la escuela Laboral San Martín Por la labor Argua Que ella ha realizado En este centro Y que se ha demostrado Entonces nosotros Necesitamos Que la unidad Sindical Y pedagógica Del centro Abel Arando Olivier Presente documento Sustentado En este caso Porque de verdad Que nosotros No sabemos De donde ellos Sacaron la información De que María Virgen Acosta No labora Y que es Una persona Que simplemente Está cobrando Nosotros como distrito Desmentimos esto Totalmente Y le damos Nuestro apoyo Rotundo A María Virgen Acosta Que es una de las Directoras Que nosotros Tenemos más Responsables Y que cumple Con su trabajo A carta cabal Aclarado Fulvio Que importante Es la información La comunicación Ahí están Las dos versiones Ahora Vamos a seguirle Dando seguimiento Porque no sabemos De donde proviene Esa motivación Como dicen ellas Siguiendo una persona Reconocida Y que tiene Una labor realizada Bueno señores Vamos a saludar Ya al final La Bueno Aquí está Joel Martínez San Francisco Atención El FE Suspensión De docencia Hoy para las 12 del día Ya que hoy Fue declarado Día de regocijo Municipal Toda la clase Estudiantil Sabe que en la UAS Y en los demás Centros Están suspendidas Por el regocijo Municipal Decretado Por el Ayuntamiento De San Francisco Ahí mandé Unas fotos De Ya Esta Regi Victorio Donde se le hizo Un agasajo En el día de ayer Con Todo el personal Parte de amigos Y relacionado De toda una gestión De dos periodos Que pese a que hoy Hay unos comentarios Y una Festividad O que se yo Y que por la salida Este sale por la puerta Grande Así es Este es el único Fiscalía Que tiene Una designación De un fiscal De aquí De San Francisco Me refiero A Smerling Que será La nueva fiscal Pero es de aquí Los demás Centros Fiscales Están Siendo Ocupados Por Fiscales De otras ciudades Porque ha habido Muchos problemas En las demás Fiscalías Deja una impronta Deja Un Un trabajo Realizado Una administración Y felicidades A Reyes A Reyes Y victorio Vanay Nos manda Una postal De buenos días Y gracias a ti Vanay Porque siempre Estás ahí Con nosotros Y el que termina 63-63 Buenos días Pudiera decirle A Fulvio Que un comunicador Que tiene respeto Por la comunicación Es objetivo Y da pena Esa parcialidad Tan obvia Por el PRM Señores Fulvio es del PRM Y me pasa a mí Cuando hablo de la fuerza Lo advierto Siempre Recuérdense Que yo soy Soy de un partido ¿Entienden? Metiéndole la mano A mi compañero Y creo que no soy Así Solo ataca el gobierno Y parece que se le olvida Que él es parte Del gobierno local Es verdad Fulvio Eso es Pero recordamos Que hoy Se celebra Los 240 aniversarios De la fundación De San Francisco De Macorís Unámonos Y en el 1926 Carlos Mejía Montó aquí La primera generación De 15 kilos De energía En la calle Sánchez Para darle Luz A San Francisco De Macorís Y cuando se iba A la luz Se decía Se fue Mejía Y cuando llegaba Llegó Mejía Bueno Hasta luego Nos vemos mañana Dios mediano De mañana De mañana ¡Gracias!